Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda. En el vídeo de hoy les traemos una receta de pan, bastante sencilla, fácil y económica. Hemos hecho pan con nueces y pasas, pero es un pan dulce que no está muy dulce, no es un bizcochón, es un pan pan. Y lo puedes comer con cosas saladas untadas, no está tan dulce, está muy rico. Si quieres la receta, aquí la tienes. Para hacer este pan vamos a empezar infusionando leche vegetal, pero dirás, si el pan no lleva leche vegetal, este sí, porque no lo inventamos, básicamente. Este pan sí. Y empezamos calentando leche vegetal. ¿Qué dices si no hay fuego? Media rama de canela, una estrellita de anís y una lasca de naranja, pero intenta no tocar el amarillo, lo blanco, básicamente. Y pa'l fuego. Y ahora lo vamos a poner en un vasito de cristal para que se enfríe un poco. Llevamos 15 minutos esperando a que esto se enfríe. Y no se enfríe. Literal. Entonces vamos a hacer el truquito del cortadito, para enfriarlo. Cueco el recipiente de cristal. De un lado. Pa'l otro. De un lado. Comprobado científicamente que funciona, ¿eh? Y listo. Está templadito. Siguiente paso. Vamos a echar la harina en el bowl. Puedes usar el tipo de harina que quieras. Vamos, nosotros hemos usado desde, 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 desde. Siento rindo de mí. Nosotras hemos usado desde harina de espelta hasta harina de trigo integrado. Tengo la lengua que se me traba. Puedes usar la harina que quieras, la que te dé la gana. Cuando te da la risa es bloja. Y no podemos grabar. Añadimos panela o azúcar integral de caña. Levadura de panadería fresca. Desmenuzada. También la puedes encontrar en supermercados, en la zona de nevera. Y si no tienes levadura de panadería fresca, también puedes utilizar levadura de panadería, que viene ya deshidratada. Y por encima vamos a añadirle la leche tibia. Nunca caliente. Por eso todo el paripé anterior. Y ahora esperamos 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, esto es lo que pasa con la levadura. Y ahora le vamos a añadir un poquito de sal. La vamos a poner por fuera. Nueces. Que las vamos a espachar. ¿Está haciéndole una corona? Sí. Y por último, unas pasitas. Oh, qué rico. Que esto es lo que le va a dar el tocazo, porque cuando se calienten, esto va a ser caramelito. Porque me parece tan bonito. Y ahora empezamos desde el centro, metiendo harina desde los lados, poquito a poco. Cuando ya tengamos una bolita, lo que vamos a hacer es coger una superficie plana, como por ejemplo esta tabla, y vamos a enharinarla. Hasta que tengas una masa homogénea, que no se te pegan las manos. Una vez tengas una masita, lo que vamos a hacer es darle forma de bola. Y lo vamos a poner en el mismo bowl, tapadito. Y vamos a esperar una hora. Y bueno, ¿cómo está eso? Pasado una hora, esto está enorme. Está hecho una bola rebola. Ahora vamos a amasarlo un poquito, para que se quede uniforme. Y ahí está dándole ya formita. Del recipiente, más o menos. Nosotras vamos a utilizar este recipiente. Estoy dándole más o menos forma, para que quepa. Y ahora sí, vamos a poner nuestra masita aquí dentro. Por encima. Y lo volvemos a tapar durante media horita. Hasta luego. Y si eres de las que no utiliza aceite, lo que puedes hacer es utilizar un molde o recipiente, estos que son de silicona, que le puedes dar la vuelta, o también hacerlo sin recipiente. Le das una formita así redonda, típico para el rústico. Y aquí está nuestro pan. ¡Tachán! Ahora lo que vamos a hacer es meterlo al horno a 180 grados. Y aquí estoy, feliz de la vida. Gracias por hacer el pan, Romy. Vamos a sacar a este baby del molde. Pero antes vamos a dejarlo reposar media horita, para que se enfríen esas cosas. Para no quemarnos, básicamente. Básicamente. Y aquí estamos de vuelta. Ya no quema. Está casi suelto. ¿Hola? So creepy a la vez. ¡Gafe! Creo que lo puedo sacar a esta silla, ¿eh? Sí. ¿Hola? Ah, pues sí. Pues ha servido lo que le pusimos alrededor. Lo compramos y lo metimos aquí. Ahí está nuestro panito. ¡Tachán! Siempre le hago eso al pan. Sí. Oye, estoy muy feliz que en esta elaboración de pan no se nos haya roto el recipiente. Exacto. Miren, aquí sigue. Vivo. Muy bien. Si quieren ver la otra receta de pan, por aquí la tienen. Aquí. Ahí. 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 Vale. Ok. Y ahora, a partir y a probar. La tapa, ¿a quién le gustan las tapas de los sándwiches? ¡Pum! Yo las corto grandes. ¡Mmm! Aunque está calentito por dentro, ¿eh? ¡Pop! Compactito y con pasitos y nueces. Compactito, que es pactito. Guau, ¿eh? ¡Guau, eh! ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Guau, eh! ¡Guau, eh! Dios mío, es que un pan, un pan casero, está delicioso. Tenía que acabar la frase pero me metí un cachopan en la boca. Ay, mi madre, ni de la risa boba. Fatal. Pues nada, para conservarlo lo puedes meter en un recipiente hermético o en tu barriga. Es el mejor recipiente del mundo, ¿verdad? Lo puedes comer con cualquier cosa, yo diría que hasta con salado, ¿eh? Sí, es verdad, con un poquito de quesito vegano salado, unos tomatitos, humo. Me encantaría, oh sí. Pero ¿sabes lo que sería súper guay para mí? Mojando la leche. Hombre. Vegana. Qué bien que te digo. Pues ahí vamos. Como ves, este pan se te puede acabar en un día, así que si lo haces, corre y sácale una foto y etiquétanos en Facebook o en Instagram. Y no te olvides que si te ha gustado esta receta, dale a like, compartir y suscribirte. Y nos vemos en el vídeo del próximo domingo. Mua. 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 Gracias.